Este hombre no se sobra, más allá de tonterías, en el... Una lluvia, que de estrellas se encaladó la noche de ayer la entrega de las lunas del Auditorio Nacional 2012. Personalidades como Fe, Ivón Montero y Uribe arrancaron suspiros. Y el elenco de la semiente se dijo listo para el gran final de esta serie. Pasó rapidísimo, la verdad es que ninguno de mis compañeros lo puede creer. Fueron muchos meses de trabajo y... Y... no te puedo contar nada. Pero sí, es un final impactante. ¿Y qué acaba? Ay, no te puedo decir, porque no te la ves. Pero no, ya se van, digamos, como a desatar todo el tema de los... bueno, del infiltrar. Hablando de grandes sorpresas, también vimos desfilar a Michelle Bien y Cecilia Muñeiro, que continúan con las grabaciones de La Otra Cara del Alma, la cual se estrenará el próximo mes por Azteca 13. Un reto como actriz, un reto como mujer, un reto como ser humano. Este... y con el compromiso de no defraudarlos, ¿no? ¿Qué vamos a esperar de ti? Un personaje muy fuerte, pero muy divertido. Una mujer con mucha decisión. ¿Qué defiende Esmeralda y Melita, que nos formarán parte del reto general de esta gran historia? Viene la novela, que es una faceta importante en mi vida y ellas la saben, que han estado constantemente apoyándome. Mucha chamba y estoy muy contenta y... y pues que todo está saliendo muy bien. Y si de exacadémica se trata, Cintia lució radiante por la alfombra roja y prepara el estreno de un tema musical dentro de los reyes. Salen los reyes muy pronto, en una semana ya se va a presentar a ellos. Pero sin fallarle a su público, Nadia continúa triunfando con su último disco. Demasiado herida, que es mi octavo disco. Gracias a Dios ha funcionado increíble. Ha tenido una muy buena aceptación a donde quiera que voy. Para Venga la Alegría, Ernesto Bidrón.